Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida Obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios Que es Jesús Dice Juan capítulo 17 versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Vamos a orar Padre Celestial Nosotros estamos aquí porque anhelamos Vivimos, disfrutamos, nos movemos Necesitamos la vida eterna Y esa vida solamente está a través de tu Hijo No a través de las comodidades de este mundo Ni el bienestar de las situaciones Solamente nuestro espíritu haya descanso El día que nosotros dejamos que tu Palabra Que tu Espíritu venga a nosotros Así que obra con poder para que esa Palabra Cada día haya más lugar, crezca más Todos los rincones, todos los recovecos De nuestra existencia Toda la porquería, la sociedad Que alguna vez fue instaurada Por el enemigo, por la vida Por nosotros mismos Que sea desplazada por tu Luz Te necesitamos Gracias Jesús, te damos por tu Palabra Amén Esa es la vida eterna ¿Qué? Conocerlo Pero hemos hablado ¿Qué significa esa Palabra conocer? Nosotros Entre más conozco Más me doy cuenta del daño Que hizo Occidente En nosotros Que fuimos colonizados por Occidente Porque si usted viera las filosofías Y la vida de los indígenas americanos Usted vería una cuestión diferente O sea, usted va a la selva Y en la selva Los indígenas no son ladrones A no ser que hayan tenido contacto Con los occidentales Pero el indígena No necesita robar Porque para ¿Qué va a robar? Peces El río los da todas las mañanas Y en abundancia ¿Qué va a robar? Plátano La tierra los da en abundancia Todas las semanas ¿Qué vas a robar? Una mata de yuca La yuca la da la tierra En abundancia Ellos sacan una mata Y cogen una yuca grande Y el resto se la dan O la usan todas Ni siquiera para En las tribus Es para la comunidad ¿Qué se van a robar? ¿Qué tiene el otro Que yo envidie Que no pueda tener? Uno llega allá Como occidental Y dice ¿Y cuánto vale Un terreno aquí? Porque tiene La mentalidad De Toyota Blanca Y entonces le dicen No, la tierra No tiene precio ¿Quiere venir a vivir? Venga y viva ¿Quiere pertenecer A nuestra comunidad? Venga y participe Claro No robe No viole No abuse a los chiquitos No se aproveche De los demás No venga a traer Su maldad aquí Pero lo recibimos Y puede comer Y ser útil A nuestra comunidad Fíjense que ese pensamiento Es el pensamiento Que ya lograron Las civilizaciones De verdad Elevadas De oriente Porque vaya a Estados Unidos A ver cómo está la cosa La gente viviendo Homeless Por las calles Porque la La inflación Y el hambre Y las drogas Y el sexo Y la pornografía Y el internet En China En China no dejan Que la gente Este contaminada Con basura O sea El Estado Dice Si usted quiere Ver videos Vea videos De cultura De arte De desarrollo personal De instrucciones De cosas buenas Pero para ver A Tinitini Bailando Anda miénteme Ya lo que tú quieras Conmigo No No puede ver Esos videos Es una maravilla Es una maravilla Para los hijos Imagínese Los chinos Cómo están creciendo Con todo Ese amor Por su tierra Pues se llevaron A occidente Se lo llevaron Es una nación Impresionante Pero nosotros Teníamos eso Antes Cuando Cuando no nos habían Colonizado Bueno Ya empecé a hablar Tonterías Vamos a la A la palabra ¿Qué es conocer? Conocer es tener La comunión Íntima Miren conmigo Mateo Capítulo 26 Versículo 69 Pedro estaba Sentado fuera En el patio Y se le acercó Una criada Diciendo Tú también Estabas con Jesús El Galileo Más él negó Delante de todos Diciendo No sé lo que dices Saliendo Él a la puerta Le dio otra Y dijo A los que estaban allí También este estaba Con Jesús El Nazareno Pero él negó Otra vez Con juramentos No conozco A ese hombre Un poco después Acercándose Los que por allí Estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente También tú eres De ellos Porque aún Tu manera De hablar Te descubre Entonces Él comenzó A maldecir Y a jurar No conozco Al hombre Y enseguida Cantó El gallo Entonces Pedro Se acordó De las palabras De Jesús Que le había dicho Antes que cante El gallo Me negarás Tres veces Y saliendo Fuera Lloró Amargamente ¿Qué es lo que Destacamos De este lugar Que la gente Se daba cuenta Que Pedro Era seguidor De Jesús Por su actitud Por su forma De hablar Claro Yo sé Que ellos Están enfatizando El hecho De que sean Galileos Los Galileos Eran la peor Región Entonces Hablaban Como con un Dejo ¿Sí? Por decir algo No voy a A denigrar Nacio Por decir algo Yo papito ¿Cómo estás? Y usted ¿Dónde es? De Bucaramanga No Ellos decían Pero usted habla Como paisa ¿Sí? Ellos pensaban Usted habla Como Galileo Pero no solamente Eso Su postura Su lenguaje No verbal Lo hablaba Porque ellos decían Aún tu manera De hablar Porque él aprendió A ser ¿Qué? Cristian No aprendió Eso no se aprende Él era cristian Andar con Jesús Conocer a Jesús Tener el favor Por el huérfano Por la viuda Por el débil Por el desamparado A no ser daño a nadie A no mirar con envidia A no tener el corazón mezquino A dar en lugar De esperar recibir A estar con la gente A predicar La palabra del Señor A sanar enfermos A echar fuera demonios A hablar en lenguas A manifestar los poderes Entonces eso No se puede ocultar Pero esas señales Miren conmigo Hebreos Ustedes no saben Cómo quieren robarle Los dones del Espíritu Santo A la iglesia Y los prohíben Y los niegan Ojo Los que enseñan En los institutos bíblicos A los misioneros Que van a enviar A esas partes Sin Espíritu Santo Viejo No se puede Hacer Nada ¿Usted cree Que es con nuestra fuerza? A mí me da rabia Porque una persona me dijo Ay es que usted Se memorizó la Biblia Le dije No fregues Nadie se memoriza La Biblia hermano Es imposible La Biblia es un libro Muy particular Mire Hay libros que me he leído Cuatro y cinco veces Porque me gusta el libro Si la orágine Por ejemplo Cien años de soledad Por ejemplo Una naranja mecánica Por ejemplo Pero me los he leído Y me gustan Como están escritos Pero después de la quinta vez Ya uno como que lo piensa Pero la Biblia Así sea Juan Capítulo uno Así sea dos palabras Güey madre Todo el tiempo Quiere uno leerla Conocerla Profundizar Y cada vez le habla De una manera nueva Nadie se puede memorizar La Biblia Tiene que estar lleno ¿De qué? Del Espíritu Santo Y es que lo que pasa Es que usted piensa Que Espíritu Santo Es la actitud Que tiene el místico Que lo trata De descrestar Y de robar Entonces Siento algo en ti El Espíritu me está mostrando Que andas en oscuridad Ay no fregues Todavía le come usted a eso Todavía cree en esas palabras De esos mercachifles De la fe El que está lleno del Espíritu Lo que hace es que da Testimonio De Jesús Lo dijo Lo dijo en Hechos Capítulo uno Versículo ocho Les dijo Ustedes no se vayan todavía No se pueden ir sin esto Van a recibir el poder Para predicar a todas las naciones Para ser testigos En todas las naciones ¿Por qué? Por el Espíritu No por la inteligencia Allá están mandando Misioneros con inteligencia Pero brutos Porque no han hecho Ni un discípulo Y no están haciendo la obra Necesitamos el Espíritu Hechos capítulo dos No Vengan y predican Hechos Me equivoqué Ay se equivocó Porque no tiene el Espíritu No Usted no sabe Cómo actúa Usted no sabe Cómo actúa el Espíritu Dios lo deja a usted Ser tonto Y bobito Pero lo usa Torpe Pero lo usa Hechos capítulo dos Versículo treinta y nueve Dice Bueno Desde el treinta y ocho ¿Cuándo tenemos bautizos Otra vez? Yosanita En junio Prepárese Dice aquí Pedro le dijo Arrepentidos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Le está hablando A los que estaban Escuchando A los que habían oído Hablar en lenguas Para vuestros hijos Para todos los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Fíjense Para ustedes Para sus hijos Para los que están lejos Nosotros estamos Al otro lado Para todos Cuanto el Señor Nuestro Dios Llamare Mire conmigo Marcos Capítulo 16 Y entonces decía El misionero Que vamos a tener En Nueva Delhi Si Dios lo permite Que es de Nepal Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no me envía a mí? Pues porque usted No ha hecho los méritos Vio Vaya y pague el precio Vaya y entregue la piel Este hombre Se está sacrificando Como esclavo En Nueva Delhi Para ayudar a la iglesia Para ayudar a la iglesia en Nepal Pero se dio cuenta Que en Nueva Delhi La gente es esclava ¿Cómo así? En medio del capitalismo Floreciente Mire cómo es Dios Mire cómo es Dios En Dubái Todo el mundo diciendo Dominamos hasta la naturaleza No tenemos necesidad de nada Tenemos cajeros electrónicos Que sacan barritas de oro Andamos en Lamborghini En Ferrari Cuando se nos daña el carro No lo mandamos a reparar Lo dejamos botado en las calles Porque no nos interesa Nuestras mascotas son leopardos Nuestras mujeres tienen Las mejores joyas Comemos de la mejor manera Podemos producir hasta la lluvia ¿Y sabe qué les dijo Dios? No molesten Que mire Como Thanos Así los destruye O sea mire lo que es la lluvia Mire lo que es el agua Mire en donde quedan Todos sus carros de lujo Sumergidos bajo el agua Sus centros comerciales empapados Pero el hombre todavía piensa Que se puede burlar de Dios Israel todavía está pensando Que se puede burlar de Dios Y fuera eso lo peor En el nombre de Dios Y China también está pensando Que no necesitan ya de Dios Y Rusia también está pensando Bueno si necesitamos de Dios Pero como lo instauramos Para que no se nos salga De las manos Y Estados Unidos La vergüenza Y Europa Ni la nombremos El único El Evangelio Pero obvio necesitamos El Espíritu Santo Este hombre Le enseñaron en el instituto Que no hay Espíritu Santo Que esos dones Es mentira Pues tocó mostrarle con la Biblia Pero ya lo veremos Hablando en lengua Se lo aseguro Marcos capítulo 16 Versículo 17 Y estas señales Seguirán a los que creen ¿Qué señales seguirán A los que creen? Tiempo Futuro Infinitivo O sea que siempre Va a estar ocurriendo En mi nombre Echarán fuera Demonios ¿Cuántos han echado Aquí fuera demonios? Levante la mano Solamente para hacer Un sondeo Bueno Bueno Ha rebajado Ha rebajado El porcentaje Antes el 40% De la iglesia Levantaba la mano O el 60% Antes Acuérdense Cuando yo siempre Hago esta pregunta ¿Cuántos han orado Por enfermos Y han sido sanados? ¡Guau! ¡Guau! Aumentó El porcentaje Disminuyó los demonios Pero aumentaron Las sanidades Bien iglesia ¿Cuántos hablan En lenguas? Poquitos Poquitos El problema De Corintios Lea Corintios El problema De Corintios Es que toda la iglesia Hablaba en lenguas Pero no predicaba ¿Cuántos predican El evangelio Por las casas O personalmente? ¡Ay no! No me haga poner triste ¿En serio? ¿Usted no ha predicado El evangelio a nadie? Ni de estudio Ni por las casas Toda la iglesia Debería levantar la mano Estas señales Seguirán A los que creen Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Iglesia Y eso se va a mostrar Si nosotros ¿Qué? Lo conocemos Si no lo conocemos Dios es el Dios Abstracto Yo fui al Templo del cielo Allá en la China Déjeme decirle Pues Ni siquiera La revolución Cultural De Mao Zedong Se atrevieron A tocar Esos lugares Sagrados Son impresionantes Y el muchacho Que andaba conmigo Me contó El guía Me contó Me dijo El emperador Todos los años Durante tres días Ayunaba Creo que la única vez Que el emperador Ayunaba Entonces En la iglesia Donde yo estaba Ayunaba Era el lorito Que tenían Encerrado En una jaula El emperador El emperador Tres días Ayunaba Ojo Por el pueblo Humillándose Delante del Dios Del cielo Para pedirle Danos la lluvia Danos las cosechas Ponnos el sol No nos quites el agua Tú eres Dios Yo lo reconozco Y se arrodillaba En ayuno Delante del Dios Del cielo Y entonces yo le contaba A mi guía Le dije Tú sabes Que nosotros Conocemos al Señor Del cielo Y de la tierra Porque tenían Otro templo Cuando eran las cosas De la tierra Y el pobre emperador Le tocaba ir a ayunar Otros tres días Por la tierra Y entonces Ay Dios de la tierra Y el Señor En la Biblia dice Yo soy Señor Del cielo Y de la tierra Y de todo lo que existe Y en mi mano Están todas las cosas Y ese es ahora ¿Quién? El Padre Nuestro ¿Cómo está usted Peleando Por las tonterías De este mundo Hermano? Cuando el Señor Lo prometió Busque primero El reino Y su justicia ¿Y qué? Todo lo demás Él no miente Todo lo demás Será añadido Yo me maravillo De ver como los hogares En la iglesia Están siendo restaurados Las relaciones Con los hijos Yo le robo las fotos Ahí Perdóneme Por ser tan Infidente En China Nadie se pone bravo Por las fotos Porque la seguridad Es tal que no hay problema Entonces Uno toma fotos Por todos lados Aquí la gente Se pone un poquito Como Si no me tome fotos Pero yo le robo Las fotos de ustedes Con sus hijos En el culto Uno nota el cambio Y las parejas Entonces antes eran Como que Llegaban ambos bravos Ahora él la abraza Ahora tienen la mano Cogida escondida Ahora los papás Tienen los chiquitos En los brazos Ahora el papá Le ayuda a quitar La chaqueta Y lo ama Y los lleva De la escuela dominical Y los niños Llegan sonrientes Y los niños Tienen una valía Y un sentido De pertenencia Y una seguridad ¿Quién da eso? ¿Quién da eso? Creerle a Dios Entonces nosotros Si estamos en ese plan Seguro Aseguro Busque en primer lugar El reino de Dios Y su justicia ¿Y sabe qué? Todo lo demás Era añadido Dios no No miente Bueno Estábamos hablando De las señales Que seguirán A los que creen Porque estábamos mostrando Que a Pedro Hasta le reconoció Aunque quería negar ¿Sabe qué tuvo que hacer Pedro Para que creyeran Que no era cristiano? ¿Qué tuvo que hacer? Hijo de padre Se puso a decir groserías ¿Usted todavía dice groserías? Ay yo también Qué pena Me da una pena Pero eso es cuando Estoy en confianza Que se me suelta la lengua Pero no Pues uno habla Con palabras buenas Honestas De calidad Trata a la gente bien Se porta de manera Como los chinos Sin Dios Sin Dios Lo lograron Por eso les digo Que es tan fácil evangelizar Solamente Toca decirles Miren El siguiente escalón Ya ustedes lograron Ese último En la carne Ahora déjenme enseñarles El primer escalón En el espíritu Dígale a Dios Padre nuestro Y se derriten Se derriten ellos La China le da beca Para sus hijos Con todos los gastos pagos No necesitan pagar nada Si los manda Póngalos a estudiar Mandarín La carrera Que quieran El Estado les paga Les da la manutención Un lugar de vivienda Digno Y coja Duolingo Y ponga Duolingo Y verá tan fácil Que es el chip ¿Sabe por qué es tan fácil? Porque todos los caracteres Son ideogramas Entonces usted ve Y dice Eso es un florero ¿Sí? Porque ellos ya Hicieron las flores ahí Y entonces ¿Cómo se dice? Pang ¿Y cómo se dice? Tenk ¿Y cómo se dice? Chung Si quiere ensayar Coja un tarro Y bótelo Y los sonidos Son nombres de cosas Chan Ting Pon Pon Que ya Usted sabe ya Unas palabras Sabe el sonido No sabe qué significa Bueno Dejo de decir bobadas Claro Conocerlo Cuando uno conoce Las palabras No ha visto Que en palabra viva Nosotros tenemos Palabras que no son comunes Solamente de palabra viva Uno escucha ese lenguaje Y esa forma de ser La forma de orar Me impacta a los que se han ido Y empiezan a orar En otros lados Y empiezan a orar Y cuando empiezan a orar Dicen Padre celestial Y yo Te damos gracias Por esta Hazme que yo no me salga Ni a izquierda Ni a derecha Yo me derrito Yo digo Uy madre Lo logramos Estamos sembrando En muchos Entonces se nota Se nota por la forma De hablar Por la forma de actuar Obvio la gente Tendría que reconocer Que Cristo mora en usted Que Cristo vive en usted Mire conmigo Efesios capítulo 4 Conocerlo ¿Se acuerda De los discípulos Que se fueron Porque ya no querían Estar con él? Dice que lo dejaron Y estos se acercaron Tú andabas con él Y los otros no Ya no queremos andar contigo Efesios capítulo 4 Dice Versículo Todo es bueno La casa le da Efesios 4 Porque la unidad Del espíritu Es muy importante Con los dones Que le ha dado A cada uno ¿No? Mire Todo el mundo Me preguntaba Ya en el viaje ¿Cuántos pastores Hay en su iglesia? Y yo decía Y Como 250 Entonces su iglesia Es grandísima Y yo le dije Pues no es tan grande Y tenemos como ¿Cuántos apóstoles Tendremos? ¿Cuántos querrán Ir a llevar la obra Entregando la vida? No sé Todavía no los veo Pero tenemos Muchos maestros Gente que es capaz De enseñar ¿Y cuántos maestros Tienen? Yo le dije Como 200 también 450 Yo me llevo a las cuentas Porque me pifé ¿Y cuántos profetas? Ah no Esos y todos Porque todos Están señalando lo malo Esos y todos Y las flores Y la luz Y la tela Y el sonido Y la voz Y los sugieres Y el pastor Y todo Entonces profeta Si usted es criticón No se sienta mal Es profeta Aprenda a dominar el don No para destruir Sino para construir Sea profeta que construye No profeta que destruye Y entonces Ellos decían Pero como así Una iglesia Como funciona así Y les dije Pues nuestra iglesia Es así Porque los dones Se manifiestan Según el Señor Les ha dado Y la iglesia Los reconoce Fíjense esa reunión De parejas De verdad Impresionante Yo no quise venir A propósito Bueno también estaba Preparando los frijoles Del cumpleaños De mi mamá Pero no quise venir A propósito Porque yo quiero Que la iglesia Entienda que la iglesia Ya no me necesita La iglesia es autónoma La iglesia tiene Mucha fuerza Lo de las mujeres Lo de los jóvenes Yo subí ayer a jóvenes Y los miré ahí Un ratico Impresionante Estaba Isabela Dirigiendo el grupo De jóvenes Y después me fui Al otro lado Y estaba Carolina Con Cristian Y con Y con Santiago Haciendo los refrigerios Para los muchachos Que iglesia tan bonita Que iglesia tan buena Como mira la hormiga Que no tiene capitán Ni ejército Pero hacen todos La labor Puro comunismo No soy comunista Dice Versículo 17 Esto pues digo Y requiero del Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Si usted anda En la vanidad De su mente Pensando que se las sabe Todas o se las aprendió Hermano No sabe nada Si con una palabrita Uno se desbarata Que va a saber Que sabe Y creen que Si ponen Esperen un momento Voy a leer aquí Ay hermano Sea ridículo Ni Jesús Enseñó así Era sencillo Era humilde Todos le entendían Hablaban en el lenguaje Del pueblo Dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que hay Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Entiende Por qué es esa ignorancia No es porque no conozcan Es porque tienen El corazón ¿Qué? Endurecido Endurecido Dice Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impurezas No me gusta Esta traducción De Reina Valera Porque El señor Reina Cuando estaban en eso Tenía toda la moralidad Del catolicismo Y para él Toda la palabra Que significara perversión Tenía connotación sexual Por eso coloca La lascivia Pero en la Si alguien tiene Reina Valera actual Mire como lo dice ¿Quién tiene Reina Valera actual? El versículo El versículo 19 Claro Porque para Para el catolicismo Para la religión Lo que metieron Era que el pecado Era que Adán y Eva Habían tenido relación Ahí ¿No leyeron la Biblia? ¿No leyeron El cantar de los cantares? ¿Cuántos versículos Leyeron el viernes Estela? Ocho Ocho versículos Una partecita ¿Y cuántos No, no, no No voy a presentar Perdón 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 Por mi grosería ¿Pero les fue bien? Una delicia Hermana No Eso lo lograron Los orientales Hace rato Prenden velitas De olor adecuado Comen la comida Lista para amarse Toman un licor Que les ayuda A tener Un aliento Fresco Delicioso Saben Cómo consentirse Han hecho un mapa De dónde están Los puntos claves Mejor dicho Claro que yo me quiero Ir para el oriente Pero con pareja Solo Y uno clavándose Solo las agujas Y me madre No Venga Venga la charla Les dije No sean salvajes A mí No me hagan eso ¿Qué dice ¿Qué dice Efesios? No piensan en mí No ¿Dónde está? Aquí Dice el rey Navarra contemporáneo Ustedes no encontraron Soy más rápido Yo hablando carrete Y buscando al mismo tiempo Dice Pero esto quiero decirles No, no Esa gente tiene El entendimiento Entenebrecido Por causa De la ignorancia Que hay en ellos Después dice Después De que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron Al libertinaje Para cometer Con avidez Toda clase De impurezas ¿Saben qué hacen Los jóvenes Cristianos Hoy en día Que el Señor Los bendice Y les da platica? Se van a los restaurantes A comer Y a tomar Y a embriagarse Y a comer ácidos En China No hay ácidos Porque quieren Que todas las generaciones Sean buenas Y honestas Y no permiten El que Droga Chao La cabeza La mano O el pie Porque están cuidando ¿Qué? Las generaciones El país La nación La gente Impresionante O sea Yo me quedé Impresionado Pero estamos viendo esto Aquí Ya me desvío Va a hablar tonterías Dice El viernes Les cuento Todos los chines Pero vosotros No habéis aprendido Así a Cristo Se da cuenta Que cuando uno Es cristiano Actúa diferente O sea Que uno no anda En estas Bandideces Dice Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir ¿Qué es la pasada Manera de vivir? El corazón mezquino Malvado Envidioso Obtuso Horroroso Ayer leí un meme Que decía Es natural Que los perros Y los lobos Y los gatos Se muerdan Pero las ovejas No Las ovejas No se muerden ¿Y por qué En la iglesia Se está mordiendo La gente? Porque hay cabras Y lobos también Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados del viejo Hombre Que anda viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Quiere decir Ustedes ahora No viven Como la gente Del mundo Que vivían Para sí Para sus deseos Egoístas Sino que nosotros Ahora vivimos Con todo lo que El Señor nos ha dado Para su obra Para hacer su voluntad Para vivir La vida de fe Empezando conmigo Y con los que nos rodean Mire conmigo Primera de Corintios Primera de Corintios Esa es una carta Muy bonita De Pablo Y entonces En los capítulos Desde el capítulo 11 Comienza a hablar De la iglesia Es como un tratado De eclesiología Entonces cuando habla De la iglesia En primera de Corintios Empieza a hablar De cómo así Que en algo tan bonito Que era la Santa Cena La gente empezó A crear divisiones Y a comerse unos A los otros Y a morderse Y a tener envidia Y que el más pobrecillo No coma Pero los ricos Si comían O sea En la iglesia O sea Si hay un lugar Donde se habla De común De comunidad Es en la iglesia Entonces estaba pasando Eso Y Pablo les dice Pero ustedes Cómo están haciendo Sin mirarlos Al hermano Dice 17 Pero anunciaros esto Que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se haga Manifiesto Entre vosotros Los que son Aprobados Y entonces dice Desde el versículo 31 Pues si nos examinamos A nosotros mismos No seríamos juzgados Más siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados con el mundo Así que hermanos míos Cuando reunís A comer Esperaos unos a otros Está diciendo Tengan 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 la preferencia Por el otro Y el capítulo 12 De Corintios Le está diciendo A la iglesia Oiga iglesia En primer lugar Capítulo 11 Se reconocen Que ustedes son cristianos ¿Por qué? Por el amor Entre ustedes Eso lo dijo Jesús La gente se va Oiga pero ustedes Cómo se quieren Yo vi Ese hospicio De los huérfanos Pues son 80 huérfanos Hombres y mujeres Y yo que Adolescentes Y entonces yo le pregunté Pasito ¿Y cómo haces Con el líbido De los chiquitos? Y dijo No Todos se miran Como hermanos Entiende Esa mentalidad Tan perversa Nuestra Que no puede ver Ya de otra manera Y en la iglesia Ahí Pues déjeme Contarme nuestras Vergüenzas No Aquí viene una chiquita Y todos los chiquitos Y viene un chiquito Y todas las chiquitas Oiga como hermanos Hermano Porque no ve que todavía No es la hora O si se puede casar Cácese de una vez No hay noviazgo En la oración de madrugada Me tocaba hablar Por el noviazgo ¿Qué hora o si la iglesia No habla de noviazgo? No Cuando estaba preparado Decía el tipo Al papá Oiga papá Yo ya estoy listo Y me gusta esta chiquita Y entonces iba el papá Donde la familia De la chiquita Le decía Mire mi hijo Está listo Tiene trabajo Tiene casa Sabe mantenerse Él puede casarse Ustedes permitirían Y además tiene la fe Permitirían Que se case Con su chiquita Pues cualquier papá Dirías Claro Y si no Si es un vago Mequetrefe No viejo No, no Nosotros queremos Que nuestra princesa Entonces Y ahora se cansaban Y se casaban Y se casaban Eso es lo que está Ocurriendo en China Es que es impresionante Como están O sea Como todos los valores De la Biblia Son universales Pero bueno Yo no estaba hablando de eso Estaba hablando de que Nos van a reconocer Por el amor La segunda cosa Por lo que nos van a reconocer Que saben que estamos con él Por los dones espirituales Eso es primera de Corintios 2 Entienda como están hechas Las cartas No están separadas Es un discurso continuo Y entonces le dice Mire Versículo Versículo Ay Todo lo que tengo que decir Pero no puedo Versículo 3 Por tanto hago saber Que nadie que hable Por el Espíritu de Dios Llama anatema O sea Maldición a Jesús Y nadie puede llamar Al Señor Jesús Sino por el Espíritu Al Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad de dones Fíjense lo clave Que es el Espíritu Santo Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas En todos es el mismo Pero a cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Para provecho Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro Fe por el mismo Espíritu A otro Dones de sanidades Por el mismo Espíritu A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Discernimiento de Espíritu A otros Diversos géneros De lenguas A otros Interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Esclavos O libres Y a todos Se nos dio a beber De un mismo Espíritu Usted tiene que moverse En el Espíritu Santo Usted tiene que permitir Que manifiesten los dones Lo primero Pídale al Señor No habla en lenguas Dígale Señor Bautízame con el Espíritu Santo Y comience a hablar Según el Espíritu Le da que habla Y entonces que Dios Porque usted no sabe Qué pedir Otro día predicamos Del Espíritu Pero el Espíritu Si pide como conviene Entonces usted Se pone a pedir Señor Que mi abuelita Tenga unos zapatitos rojos Y el Espíritu Urabayalaracainajira Llévame a las naciones ¿Cuál es la oración Más clave? Y usted ora Y no sé cómo orar Por don Orlandito Urabayalar O en el entendimiento Que se amen más Ya se aman Que coman más rico Ya comen rico Pero yo oro del Espíritu Por ellos Urabayalaracainajira Dios está diciendo Obra sobre toda su casa Y sus generaciones Que están levantando Y que sean poderosos Pues es una diferencia De oración hermano En el Espíritu Y en la carne Para la carne Hágase comunista Pero para el Espíritu Hágase cristiano Porque nada se le iguala No hay otro nombre Hoy lo cantamos No hay otro Tenemos que llevar El Evangelio A todas las naciones Y tenemos Para poder llevar El Evangelio Tenemos que estar Capacitados ¿Con qué? Con el Espíritu Santo Si no No podemos Porque esto No es la obra De la inteligencia Ni de la astucia Ni del sinvergüenza Sino que esta Es la obra Del hombre espiritual Por eso el Señor Les dijo Que no se fueran Sino hasta que Vamos a Hechos Capítulo 1 Y claro Tenemos que leer La Biblia Claro Pero claro No sean como Los monjes budistas Que no dejan Que nadie lea Los escritos budistas Y ellos tampoco Los leen Para no mostrar Su ignorancia Pues no dejan Que la gente Los lea Pero el sánscrito Que es la lengua En que se escribió Déjenme decirles La lengua más antigua Del mundo De ahí aprendieron Los hindúes Bueno Y claro Que lograr El equilibrio Del alma Y la paciencia Y claro Que las agujitas Funcionan Porque han estudiado Milenariamente Cómo están conectados Todos los El aparato De los nervios Y claro Que los olores Funcionan Y claro Que la comida Funciona Y claro Que la Digipuntura Claro Es milenario Esto en contra De la propaganda Negra Eso es satánico En contra De la propaganda Satánico Es que ellos Hacen medicamentos Que le dañan A usted los riñones El páncreas Le hacen cáncer Eso sí es satánico Y los venden En las farmacias Y las instituciones De sanidad Lo saben Y lo niegan Y lo permiten Que a usted Lo maten Con la misma Supuesta medicina Que usted está buscando Y por eso El aumento De cáncer Y por eso El aumento De todas Las porquerías Bueno Hechos capítulo 1 versículo 8 Versículo 6 Entonces los que se han reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino Israel En este tiempo Y les dijo Nos toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el padre Puso en su En su sola potestad Siempre que a Jesús Le preguntan Acerca de la venida Él responde De la misma manera Él dice ¿Sabe qué? Usted no se preocupe Por eso Usted más bien Dedíquese a hacer Lo que le toca ya Porque puede ser mañana Desde el principio Les dice lo mismo Lea Mateo 25 En adelante Y 24 Cuando las señales Ay Señor Será que ya es tu venida A usted ¿Qué le importa? Póngase a hacer Lo que tiene que hacer Levántese Póngase a evangelizar Vaya Lleve las señales Predique a sus familiares Más cercanos Comience por su propio No cuida ni su propio Espíritu hermano No lee la palabra No ora No se congrega No hace para la obra Pues entonces ¿Qué va a hacer Con los demás? Porque no tiene El Espíritu Santo Y si lo tiene Lea Hebreos capítulo 5 Le dice Que si usted recibe El Espíritu Y se vuelve atrás No hay lugar Para el repartimiento Tema Tema Tenga temor Por su Espíritu Si dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis ¿Qué? Testigos ¿En dónde? En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Quiere ir? Lo desafío Le abrimos El espacio Ay para que me mantengan No freguesa Ya va a trabajar Y va a trabajar Sirviéndole a los pequeñitos Y haciendo Con los Con los hospicios Y ayudando a los huérfanos No maleando a los huérfanos ¿Se va a ir a China? Bueno le conseguimos la beca Pero vaya a predicar de Cristo No se preocupe Que no lo matan Matan al que se pone A hacer bobadas Al que se pone A meter espionaje A los que se ponen A meter tonte A los que empiezan A enriquecerse Con el Evangelio Pues yo también Si fuera el emperador Chichimpín Les quito la cabeza Claro que sí Con gusto hermano Pásenme el sable Y les arranco la cabeza Sin vergüenzas Pero los que están Haciendo la obra Tranquilos Hablando de Jesús Nadie los molesta Como en Cuba ¿Se da cuenta Lo que es la propaganda negra? Los que vayan a Cuba Van a saber Yo creo que se van a enamorar Se van a quedar todos Casándose allá en Cuba Con cubanas y con cubanos Para poder tener la ciudadanía Porque yo no podía hacer Bueno Después de hablar De los dones espirituales Que lo que significa Estar con Cristo Conocer a Cristo Tener la comunión Les empieza a hablar Pablo De algo que es superior A la relación Entre los hermanos Al respeto Entre los hermanos Y algo que es superior A los dones espirituales ¿Qué es? Capítulo 13 De primera de Corintios ¿Qué es lo más importante? Si yo hablas Lenguas humanas Y angélicas ¿Y qué? Oiga pecueca Oiga moco Oiga lagaña Oiga horroroso Pero ¿Cómo va a ser horroroso Con la gente Con usted mismo Y con su pareja Y con sus hijos Y con la congregación ¿Cómo se le ocurre hermano? ¿Por qué no ve Que usted puede hablar Lenguas humanas Y angélicas Y si no tiene amor ¿Qué? Vengo a ser Como metal que resuena O símbolo que retiñe Nosotros hemos Ha pasado por aquí Gente súper inteligente Y súper pragmática Y una vez vino Una señora Y me dijo Yo le organicé El ¿Cómo se llama eso? Incontec La norma Incontec A Transmilenio Pues madre Eso es Eso toca trabajar mucho O sea Si nomás hacer las normas Incontec Para una empresita Los que tienen Los emprendedores Que están tratando De sacar la cabeza Con todos esos impuestos Si es duro Imagínese sacar las normas Incontec Para Transmilenio Eso es trabajo Pero arduo Y me dijo ella Pastor Yo sé que usted No sabe manejar La iglesia Déjeme Yo le manejo Y le pongo Normas Incontec En la iglesia Ella tenía La capacidad De hacerlo En ese sentido Y yo le miré Y le dije Sabes que No te cobregas No diezmas Tus hijos De vez en cuando Vienen Están perdidos Tú miras mal A la gente Las tratas mal Me enteré Que la semana pasada Porque un señor Cuadró Donde tú ibas a cuadrarlo Le dijiste Madrazos Y era un señor Que no era de la iglesia Sabes que Primero Doblegate Porque esa señora Me dijo Es que esas viejas Lambe ladrillo Y quiere ser La directora De la iglesia No hermana Primero tiene que Convertirse En una Lambe ladrillos Junto con todos Nosotros Porque solamente Él es digno No me creían Eso tampoco Me dijo No en serio Quien es el pastor De su iglesia Yo les dije Jesús Yo solamente soy Un perro que ladró Y me gusta Este título De verdad En nuestra iglesia El pastor Es Jesús Y de quien es la iglesia Tampoco lo creían Le dije De toda la congregación Los papeles Los muestran Y que hacen Con el dinero Pues mírenme Aquí les estoy Predicando el evangelio Y que necesitan La comida Para los huérfanos Y vamos a hacer La campaña Y vamos Muéstrame otra iglesia Así hermano Muéstrame Y eso es con el esfuerzo Me dijo Me dijo Chavita Que envidia Yo le dije No Chavita Esa es la obra De toda la iglesia Todos nosotros Lo estamos haciendo Pues yo me sacrifico De primeras Pero si usted quiere ir Oiga Y claro Y claro que no es Un sacrificio Eso es lo más hermoso Ver a la gente Escuchando la palabra En cualquier condición En cualquier idioma No importa Si son millonarios O los más pobres De los pobres Es una delicia Estar con la gente Comer con ellos Alabar al Señor Estudiar la palabra Tener la hermandad Con gente Que uno nunca conoció Yo agarraba besos A Él se parece Al guerrero nepalí Algún día Estar aquí Hatsun Se llama Hatsun Y es un guerrero nepalí Si usted no lo sabe Nepal nunca fue dominado Solamente dos países Del mundo No fueron dominados Por el imperio británico Que son unos Asquerosos salvajes Perdón por los ingleses Solamente dos países Los somalíes Que son los piratas Esas que ahora Atacan a los barcos De los malvados mercantes No me diga Que yo apoyo a los piratas Sí, también Y los nepaleses Nunca 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 Se dejaron dominar Y los ingleses Con armas de fuego Y esta gente Con unos cuchillos En acero Que tienen así Y agarraban Y les quitaban Las cabezas a todos Y yo decía Yo les decía A los nepaleses Si ustedes tienen Ese carácter Y esa fuerza El mundo Es para ustedes Para el evangelio Porque sabe A quien va a llamar Al señor al final No a los gigantes Espirituales No es a Benigín Ni a Spurgeon Ni a Maldonado Es a ustedes Que son los pequeñitos Y que están dispuestos A dar la vida Como la dieron Por su nación La van a dar Por el evangelio Y tienen la fuerza O sea Imagínense Esos guerreros Que no La India Que es un super estado No sabe lo que está haciendo La India con Cachemira Después les cuento Y China Que está encima de ellos Y ellos están En el sánduche Entre la China Y la India No pudieron quitarle Su autonomía Como nación Esa gente es berraca Y saben Quien se está robando El agua del Himalaya Los europeos Y la envasan Y no le dejan Que ellas la tomen Como el café de aquí Y como el cacao O sea No se preocupe Que eso es en todos lados Que esta mentalidad Imperialista Tiene En ambos lados No se preocupe Esto es en ambos lados Pero la iglesia Tiene que despertarse Bueno Dice Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda la ciencia Y tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Pura palabrería Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte Conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga Lo perfecto Entonces lo que es En parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos Por espejo Oscuramente Mas entonces Veremos cara a cara Ahora conozco En parte Pero entonces Conoceré Como fui conocido Y ahora permanece La fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor De ellos Es el amor Vamos a poder De pie Y vamos a orar Padre celestial Nosotros te damos Gracias por tu palabra Que es la verdad No necesitamos Nada más Solamente tu palabra Tu palabra Tu palabra Nos atraviesa Nos confronta Nos examina Nos hace Que nosotros evaluemos En donde estamos Señor Tu palabra Es la que nos limpia Para que llevemos Más fruto Y nuestro fruto Permanezca Es tu palabra Es tu palabra La que nos conduce La que nos guía Es tu palabra La que nos llena Es tu palabra La que nos sirve Para alimentarnos Porque con esa palabra Vamos y hacemos Los discípulos Es tu palabra La que nos sostiene Señor Padre que nosotros Permitamos Que todo el poder De tu palabra Habite en nosotros Que Cristo Jesús Habite en nosotros Que nosotros Sin necesidad Siquiera de hablar Pero hablando Nosotros seamos Testimonio vivo De que tu eres El Padre nuestro A todas las naciones Muchas gracias No tenemos palabras Para agradecerte Porque no entendemos Ni siquiera todo Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Amén